Mira, todo el mundo necesita un abrazo de vez en cuando. A Juan le encanta que le abracen. Los monos dan abrazos tiernos y cariñosos. Las tortugas dan abrazos grandes y lentos. Los patitos se acarician con el pico. Los elefantes con la trompa. Algunos dan abrazos salvajes, como los gatitos. Otros tienen que ser dulces y cuidadosos para no pincharse. Como los erizos. Hasta los osos son cariñosos. Mamá le da un gran abrazo a Juan. Y Juan, muy cariñoso, abrazo a mamá. Que tiene dentro de la tripa la mamá de Juan, un hermanito como la tuya. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Adiós. Adiós. Buenas noches. Nos vamos a dormir.